La época de cosecha es la que más nos gusta a todos. Salimos a los campos a recolectar los vegetales para luego recibirlos en nuestra planta de Mendoza, que se pone en movimiento con la llegada de los primeros camiones. Somos 140 personas que trabajamos todos los días deshidratando nuestros vegetales para conservar el sabor del momento en el que fueron cosechados. Al igual que haces en tu casa, los lavamos, los cortamos y los llevamos al horno para extraerles el agua y conservar sus propiedades. A todos los que trabajamos en esta planta, nos enorgullece que nuestros vegetales sean el corazón del sabor de Norte.